Punto de información, asambleísta Viteri. Gracias, presidente. Por primera vez en la historia, como usted, como asambleísta, porque antes compartíamos muchísimos criterios, cuando era otro, el arquitecto Cordero, alcalde de Cuenca y este servidor, era presidente de AMI, compartimos muchos criterios, pero ya en la constituyente, en el congresillo, y ahora es la primera vez que comparto un criterio, es inadmisible que ustedes acoliten que ese sinvergüenza de poli vuelva a ser contralor. Usted lo ha dicho, es inadmisible. Gracias, Cordero.